Te estaba llamando, quería encontrarte, yeah Yo quería que aquella noche nunca se acabara Na na na, que al otro día continuara Te estaba llamando, quería encontrarte, yeah Yo quería que aquella noche nunca se acabara Na na na, que al otro día continuara Dejame contarte Que anoche soñé contigo y quería abrazarte Solo escúchame un momento amor, déjame contarte Que en mi cuarto no es otra cosa que imaginarte Solo vuelvo y no digas que no Yo no sé qué quieres, ni cuánto me prefieres Yo solo sé que usted a mí loquito me tiene Mi mente mantiene, es como elegido en tus ojos De tal manera que puede manejar mi asunto Tu cuerpo a mí me llama y a la vez que me toca Tu cuerpo es el culpable de que me suba la nota Tu cuerpo es un enigma que no entiende tú misma Dueña de tu parecer, sexo y carisma Te estabas llamando, quería encontrarte Yo quería que aquella noche nunca se acabara Que al otro día continuara Te estabas llamando, quería encontrarte Yo quería que aquella noche nunca se acabara Que al otro día continuara Y yo te llamo pero tú no contestas Tengo varios días esperando tu respuesta No sé si te molesta o tal vez te ponga inquieta Que yo sea el hombre con el que siempre amanezca Miro tu foto y solo me quedo imaginarte Ahora me dejas con esas ganas de besarte Me tienes loco, algo que no puedo ocultarte Me desespero solamente con la mente Déjame contarte Que anoche soñé contigo y quería abrazarte Solo escúchame un momento amor, déjame contarte Que en mi cuarto no hago otra cosa que imaginarte Solo vuelvo y no digas que no Te estabas llamando, quería encontrarte Yo quería que aquella noche nunca se acabara Na 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 Que al otro día continuara Te estaba llamando, quería encontrarte Yo quería que aquella noche nunca se acabara Na 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 Que al otro día continuara Na 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 Mami chula Te estaba llamando el sexy criminal Después te llamo Racing Pinto Y volvías a Jiménez ¿Por qué tú no cogiste el teléfono? Vuelve a llamar, vuelve a llamar ¿Por qué tú no cogiste el teléfono? Pa' decirte Que estamos controlando El sistema nervioso